Esta casa vale 225 mil dólares, son cuatro cuartos y tres baños y medio, casi cuatro baños. Este es el baño principal, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza, este es el baño, uno de los baños, esta es la vista aérea de la casa, muy bonita, una ciudad cerrada con un lago, esta es la vista en la parte de atrás por el lago, este es totalmente cerrado en la NAI, 225 mil dólares, garaje eléctrico, alarma, una cocina súper espectacular, comedor cocina, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta es la vista aérea 239-645-6017, muchas gracias. Esta casa son cinco cuartos, tres baños, esta casa tiene dos niveles, esta es una casa nueva para estrenar en 2016, este es el baño principal, este es el otro baño, esta es la distribución de la casa, familia RON, el primer piso y el segundo piso, tiene dos niveles, tiene unidad cerrada, espectacularmente bonita, una casa para estrenar, del 2006 con todo nuevecito, nosotros le conseguimos el financiamiento, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Esta casa son cuatro cuartos, tres baños con piscina, esta casa vale 236 mil dólares, está a 20 minutos de tampa, está en una esquina totalmente cerrada, tiene dos niveles, abajo tiene un baño y arriba tiene otros dos baños, la pieza principal es el baño comunal para otras piezas, espectacularmente bonita, espectacularmente barata, 236 mil con piscina, una ciudad cerrada con todos los servicios, muy barata esta casa y muy bonita y muy nueva, una casa supremamente nueva, este es el baño principal de la pieza principal, llámenos, nosotros le conseguimos una financiación, esta es la piscina, unidad cerrada, es una piscina espectacular de la casa, esta es la otra vez de la piscina, esta es la parte de atrás con la piscina, está en totalmente destino, una casa por 230 mil dólares con piscina, con cuatro cuartos, tres baños, dos niveles, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Gracias.